Queridos míos, en los próximos minutos, os probáis la fiesta. Un momentito de atención, por favor. Hemos colocado 460 kilos de explosivos en puertas, en ventanas, en todas las entradas y en todas las salidas. De modo que si alguien quiere escapar, ¡vamos! Ahora toca lo más bonito. Ahora vamos a trabajar. ¿Estáis listos? Así que ya sabéis, alegría, fiesta e ilusión. ¡Posiciones! ¡Rocantón! ¿Qué somos? ¡No! ¡Maravilla! No me jodas, Berlín, que esto no es la película de Tarantino, ¿eh? Bájale al marco. ¡Arriba la lanza! ¡No me jodas! 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 ¡Esto es el corazón! ¡Este es el punto de la tierra aquí! ¡La Lo siento contra nosotros porque nos estamos haciendo aquí porque el mundo se vuelve morenco, ¿verdad? No lo es. Profesor, soy Nairobi. Empieza el matriarcado. Venga, señores, que piquetan, que piquetan, que piquetan. A trabajar, a trabajar, que trabajo dignita. Yo quiero ver trabajando como siempre, hombre. Patrimo, una alegría. ¿Sabéis, no? Aquí no se habla ninguna por eso. Lo que es propuesto, sabe que la protección es algo que se lleva en la sangre. Jamás que es miedo a una jefa como usted, nunca me doy. ¡Vamos, señores! ¡Que no me caiga! ¡Que se denote que aquí seguimos repartiendo magia hasta el final! Coge el miedo de la mano y a seguir viviendo. Porque hay que vivir. ¡Hay que vivir hasta el final! Es demostrarles que no tienes sentido. Y soy la puta amada.